Cuando oímos el nombre Sahara, inmediatamente pensamos en el mayor desierto del mundo, ubicado en la parte norte del continente africano. Sin embargo, es probable que también algunos piensen en las tormentas de polvo que llegan a este lado del mundo y las noticias se encargan de alarmar en lugar de informar. Seguido se nos olvida que la Tierra es como un organismo vivo gigante, donde nosotros seríamos como la flora intestinal, a la cual estamos provocando una buena indigestión desde hace tiempo. Pues las mencionadas tormentas de polvo no son más que fertilizante para el pulmón más importante del planeta, el Amazonas. Y esto ha sido así desde que los continentes adquirieron sus posiciones actuales. Por eso, calmantes montes, no se preocupen por inhalar ocasionalmente polvo desértico inofensivo. A diario nos fumamos chingos de humos y no lo hacemos de jamón. ¡Gracias!